Ahora tú no cambió, le toca a ella Ayer la vi, perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un extrajo te mando a decir que Ahora todo cambió, le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Party, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grave Vacilando y que se le señen a él Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Vacilando y que la gente se puso bella Hasta fue una porqué Todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dicenme sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo puse lo que faltaba Ella le gusta el maltrato Pero en el que tú le dabas Le dicen la Apple Tiene su iPhone, su wipe Pa' perrearla y pa' beberla Y pa' fumarla y pa' joder Que todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí De disco pa' ti decía sí Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí el coro me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la matadora Ahora tú cambió, le toca a ella Maris, una botella Gracias a ese maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Maris, una botella Gracias a ese maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames, tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas No eras tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Mi corazón te odia por lo mal que lo trataste Y si te va en la calle seguro te sacas lejos La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho Te mereces en tu vida todos los cachos Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida esto se paga porque fuiste un mal cariño Para todo cambio, de un giro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti, te mando pa' la venta El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Y ahora anda rolling, rompiendo la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Que ahora más cara está soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se vaquera Y le entra la ollaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 ya Ahora tú cambió, te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, te toca a ella Nunca hay una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Envy 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 Hate Es the epitome of destruction Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Perdón por hacerte daño Y se me olvida que ya te perdí Y se me olvida que ya te perdí Y te quiero aquí Y te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Y por ti Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Escucha las palabras Yo fui el llanto, él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó sobre un volcán Muy deprisa Uh, you were the one You been the one from the moment I seen it Sometimes I question if this is all real Then I grab on that ass and I firmly believe it And you look like you drawn by a artist, no you You look like Bernice and Yaris but both put together Those are some girls that I know from back home If you saw them you get it, look don't worry about it Keep speaking Spanish, I get it translated You know you're my baby Anything for you, anything baby I do not wanna be enemies, baby I would just much rather give you a baby And buy you a house so I live with you, baby Don't stay with this new guy, I really go crazy I really go crazy Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mi Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda No perdemos como en el triángulo de la bermuda Parcerita colaborame Haciéndome el amor Enamorame Es que tú eres una diosa Yo te adoro amén Repitamos de nuevo Ven, devórame Y le dio conmigo Mami Kayla el condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Oh Pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una wazaro Mala mía si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey pa' tapar los jikis La pista suena y en la disco se pone freaky Todos la quieren pero la nene es piki Soy el que sabe su triki Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura que linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Que rico fue Cuando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura pa' que se dé De nuevo Enrepitamos el fuego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea Donde yo te vea me pego Y turo pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Dora pa' la pared Dora pa' la pared Dora pa' la pared Dopamina La Industria Inca Más información Melan Dora pa' la pared En placer ¡Felizote Dora pa' la pared Dora pa' la pared ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.